Let me love you, with my body, esta noche vamos a bailar Let me love you, with my body, esta noche vamos a gozar Sienta al vibrar mi corazón, el DJ sube la canción Tu cuerpo junto a mí, es un volcán en Eros I want your body, junto a mí te necesito Feel the heat, esta noche es de rostros Feel the music, use control Let me love you, with my body, esta noche vamos a bailar Let me love you, with my body, esta noche vamos a gozar Sienta al vibrar mi corazón, el DJ sube la canción Tu cuerpo junto a mí, es un volcán en Eros I want your body, junto a mí te necesito Feel the heat, esta noche es de rostros Feel the music, use control Música 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 ¡Suscríbete al canal!